Chaparrita Y el saborcito Coculquito me emborraché, Coculquito yo la regué Coculquito me emborraché, Coculquito yo la regué Esto tomaron mis abuelitos y ellos vivieron un centenar Esto tomaron mis abuelitos y ellos vivieron un centenar Mi cachetito se pone rojo y mis palabras han de cambiar Sabiduría yo adquirí de los magueyes y su aguamiel Sabiduría yo adquirí de los magueyes y su aguamiel Sigue el saborcito Ay, ay, ay Música Tómate una, tómate dos, venga bonita entre los dos Tómate una, tómate dos, venga bonita entre los dos Si me emborracho me ha de cuidar, si te emborrachas te llevaré Si me emborracho me ha de cuidar Si me emborracho me ha de cuidar, si te emborrachas te llevaré Y esto es loco, mixteo Si, 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 si Ese capiro ya se secó teniendo el agua en los pies Tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro por qué Toma este ramo, desveja flores, que del capiro salió Dime si tiene nuevos amores para no enredarme yo Música 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 Y es el sabor de mi tierra Música Es el orgullo de ser mixteco paisano Música Y al pasar por el capiro me dice una capireña Música Música Cuando me mires con mi marido no me hagas ninguna seña Música Música Toma este ramo de fresca rosas ahora que no está tu mamá Música Ay cuando te haga alguna seña asómate a tu ventana Música Música Ay que sabor Música Música Y échale, y échale lobo Música 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 Ya me despido bien de mi vida, ya me voy lejos de aquí Música Toma este ramo de fresca rosas ahora que no está tu mamá Música 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 Ay cuando te haga alguna seña asómate a tu ventana Música 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 Y es el orgullo de ser campesino mayandé Música 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 Esa historia la viví cuando apenas yo era un niño Música Música Desde niño me enseñaron a trabajar en el campo Música Música Con la yunta y el arado muy temprano barbechando Música Para sembrar el maíz, para sembrar el frijol, para sembrar calabazas y también el albergón Para sembrar el maíz, para sembrar el frijol, para sembrar calabazas y también el albergón Música 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 ¡Súble pariente! Así me enseño mi padre, así le enseño a mi abuelo Así sigue la costumbre que se vive en mi pueblo Con el sudor en la frente y la yunda bajalando El arado va enterrando, muy al gusto trabajando Para sembrar el maíz, para sembrar el frijol Para sembrar calabazas y también el alberjón Para sembrar el maíz, para sembrar el frijol Para sembrar calabazas y también el alberjón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!